Hola a todos, yo soy Cathy y tú estás en Manualidades Stree, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Stree tenemos para ti peticiones, es decir, queremos que tú nos pidas a nosotros qué quieres que este canal haga por ti, es decir, qué manualidad tú quieres que hagamos para ti. Y el motivo o los motivos de que hagamos este video es porque muchas personas me hacen peticiones muy dispersas, es decir, pues una en un tutorial o otro en otro, pues así tendré un tutorial o un video de peticiones en donde todos me dirán pues qué quieren que le haga, aparte también el motivo es que quiero complacerlos a ustedes, no me atreví a hacerlo anteriormente, o sea, pedir esto porque tenía miedo a defraudarlos, pero como ya quiero correr el riesgo, ya no me importa, pues quiero que me pidas lo que tú quieras que hagamos, pero claro, quiero pedirte yo a ti, que antes de pedir, por favor visita el canal si no has visto todos los videos, visita el canal, mira en la lupita, en esa lupa, tú pones el nombre de lo que tú quieres que nosotros hagamos, a ver si está para que no me pidas algo que ya está. Y también quiero pedirte, pues un poquito de paciencia porque cuando esto, esto vamos a hacerlo así, por orden de peticiones, la manualidad que más peticiones tenga, pues esa haré primero, y también estas peticiones las voy a combinar con las que, con las manualidades que yo ya tengo empezada, y será así, por eso se tomará su tiempo. Y bueno, y aprovechando que este video es corto, voy a enviar un saludo a todas, a las siguientes personas, Silvia Sánchez, Lili Jara, Evelyn Santos, Diana Restrepo, bueno la persona que voy a mencionar ahora, tiene un canal que no tiene su nombre puesto, así que, aunque he hablado mucho con ella, me comenta mucho, no sé su nombre, ella es de Portugal, y el nombre de su canal es Prat Lado Alcoiris. También Roselaine Oliveira, que es de Portugal, Neriman Labrador, Marisa Sánchez, Franklin Cabrera, y Carmen de Rosario, que es una paisana dominicana. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias, un abrazo enorme, un gran beso, y será hasta el próximo tutorial, cuento con tu apoyo, bye bye. Chau.